¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Hay algo de lo que quería comentar y que mucha parte del madridismo tiene incertidumbre de lo que puede suceder con respecto a Vinicius en un futuro. ¡Ojito! Lo que estamos viendo no es novedad. Vinicius en cada jornada, sobre todo aquí en la Liga Española, porque como siempre digo, eso sucede aquí, pues está metido en toda la polémica negativa que rodea al jugador, porque lo persiguen, porque lo quieren encontrar y porque lo quieren criticar por todos los medios. Claro, esto llega a un punto que también viendo cómo sus compañeros no lo defienden, porque cuando han hablado respecto al tema, lo han hecho con la boca pequeñita. Y eso es algo que me da mucho coraje, porque cuando tú estás en un equipo de fútbol, tus compañeros te tienen que respaldar ante todo, y más bien de una injusticia tan grande como la que está sucediendo. Si tus propios compañeros no te respaldan porque le dan cosa públicamente ponerse de tu lado, ahí la cosa huele un poquito. Poneros un poco en situación. Lo que está sucediendo alrededor de Vinicius es muy gordo, y que Florentino Pérez todavía no haya dicho nada al respecto, y defendiendo al jugador, pero yendo hasta el final, ¿Están parando esta campañita? Yo de verdad no sé a qué van a esperar. Y aquí la incertidumbre de la que hablo es, ¿qué va a pasar con Vinicius? ¿Se va a hartar de estar en la Liga Española? ¿Al sentirse solo y perseguido? ¿El Madrid puede hacer algo al respecto? Porque como esto llegue todavía más, porque es que esto está llegando ya a unos niveles que yo creo que todo tiene sus límites. Pero claro, ¿qué va a pasar? ¿El jugador se hartará y se irá? ¿O lo soportará? Y bueno, pues la gente se calmará. Porque ya os digo yo que esto de calmarse no tiene ninguna pinta. Y por ejemplo, Juanma Rodríguez, anoche en el chiringuito de jugones, habló de este tema al respecto y dijo una verdad como un templo. Pero, ¿sabéis una cosa? Que sí, es fácil pensar. Bueno, a lo mejor Vinicius se harta y como ve que aquí en la Liga Española lo están machacando, se puede hundir o le puede bajar lo que viene siendo la autoestima e irse a otra liga. ¿No? Por ejemplo, a la inglesa. Pero yo creo que hay que tener aquí en cuenta una cosa. Vinicius igual que está viendo todo lo malo como los medios, programas como el chiringuito, el antimadridismo, todos estos que están básicamente intentando desestabilizarlo, aparte de ver lo malo, también está viendo lo bueno. ¿Por qué? Porque al igual que está recibiendo todo eso, lo que también está recibiendo por parte del madridismo que son, que somos verdaderamente lo que nos preocupamos por el jugador, está recibiendo toda clase de apoyo. Porque no hace falta que esto es triste en verdad, porque el club no sale a apoyar al jugador ante todo y llegar hasta el final del asunto para intentar parar esto, pero está viendo al madridismo apoyarle más que nunca. O sea, un jugador que está siendo criticado cada dos por tres, nunca he visto también por el lado contrario a una afición unida para defender, que obviamente habrá gente del madridismo que también lo critique, pero la gran mayoría apoyamos a Vinicius hasta el final. ¿Por qué? Porque Vinicius representa la superación. Vinicius es un claro ejemplo, tanto que han tachado de que no es un ejemplo para nada, de que es esto, de que es lo otro. A Vinicius se detiene un cariño especial, aparte ya no solo por su talento futbolístico, sino porque lo hemos visto crecer como jugador y como persona en el Real Madrid. Hemos visto como el jugador desde que llegó ha tenido que soportar de todo, campañitas, desprestigios, de todo, y que el jugador se haya sobrepuesto a eso. Por eso tenemos un cariño especial, porque seguro que muchos del madridismo nos sentimos reflejados con el jugador, de ver cómo en una situación difícil tan joven ha sido capaz de superarlo. Y que ahora sigue estando en una etapa difícil, porque tiene que estar soportando de todo, aún así sabemos que este jugador es capaz de eso y de más. Porque nunca, y mirad que hemos visto jugadores perseguidos y criticados, pero al nivel de Vinicius eso no se ha visto nunca. Nunca, por mucho que ahora quieran compararlo con Neymar, con otros, en la vida se ha visto algo parecido al nivel de Vinicius en cuanto a persecución, críticas, menosprecios y la liga española en general yendo en contra él. Y él también tiene que ver algo de joder, me están criticando pero al mismo tiempo el madridismo me está apoyando. Porque lo estamos apoyando como si fuera básicamente un familiar. ¿Cuántas personas he visto decir, pues no sé, a chicas o mujeres decir que ven en Vinicius como para defenderle como el instinto maternal? ¿No? O de ver gente que se siente representado en Vinicius por alguna etapa difícil que haya pasado en su vida y que haya podido sobreponerse a eso. Porque sí, el fútbol da lecciones futbolísticas pero también da lecciones de vida. Porque yo recuerdo a Vinicius que no solo tuvo que soportar crítica de los medios, del chiringuito, de los Cristóbal Soria de turno, sino incluso de Benzema que es compañero suyo donde fijaros hasta donde llegaba a la campaña que ya incluso en su propio equipo tuvo que soportar faltas de respetos como estas. Cuando es un jugador súper joven que lo que se le tiene que dar es confianza. Es cierto que Benzema después le pidió perdón y ahora se llevan mejor que nunca. Pero esto es para que veáis la clase de cosas que ha tenido que soportar Vinicius desde que ha llegado al Real Madrid. Todo eso al final yo creo que ha hecho una fortaleza en el jugador que ha llegado a un punto que le da igual y va a bailar las veces que haga falta. Así que Vinicius nosotros te apoyamos sé que seguirás en el Real Madrid porque por mucho que podamos pensar que si te hartas te vas yo creo sinceramente que Vinicius encima es un jugador que ama al Real Madrid y incluso cuando el equipo juega mal es el único que lo intenta lo intenta y lo intenta. Por eso también lo valoramos muchísimo. Así que nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.